Trabajar el campo es fundamental, es una obligación. Estamos trabajando la cuestión agrícola, acuícola y ganadera en todo el Estado, en las siete regiones del Estado. Hoy, 8.4 millones de pesos del gobierno federal, del gobierno estatal y es justo decirlo, con aportación de los gobiernos municipales que aquí nos acompañan. Esa es la importancia de trabajar en conjunto los tres órdenes de gobierno de la mano de la sociedad. Y nosotros, junto con los presidentes municipales, junto con el presidente de la República, ser facilitadores. Hoy estamos en tercer lugar nacional y trabajando muy duro para escalar posiciones.